¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania Gracias por sus suscripciones, por sus likes que le dan a mis videos y por compartir Hoy vamos a hacer una receta deliciosa Vamos a hacer arroz de coliflor Para todos aquellos que les hace mal comer arroz o que les prohibieron comer arroz porque dicen que sube la presión cuando tienen problemas Vamos a hacer este arroz de coliflor Queda delicioso Y te va a gustar Vamos a ver la lista de ingredientes Necesitamos media cebolla Tres ajos Cinco chiles serranos Tres jitomates del jitomate roma Una coliflor Necesitamos también sal Un poquito de consomé de pollo en polvo Y un poquito de orégano entero Lo primero que vamos a hacer va a ser que vamos a rayar Con una cosa como esta la coliflor Una cosita como esta de rayar queso Vamos a rayar la coliflor Vamos a pecar finamente los jitomates, los chiles, la cebolla Y vamos a rayar nuestro ajo Y ahorita nos vamos Ya que tenemos la coliflor Rayada O la pueden poner en un procesador Y les queda también bien bonita Ya picamos los jitomates, los chiles, rayamos el ajo y la cebolla Estamos listos Vamos a poner a calentar una cacerola Y le vamos a poner allí aceite Ya que se calentó el aceite Vamos a freír allí primero el ajo Que ya tenemos ahí rayadito Huele delicioso el ajo dorándote A mi me gusta mucho Me gusta bien doradito el ajo Porque para mi queda más impregnado su saborcito en los alimentos Ya que está así doradito Vamos a ponerle la cebolla Revolvemos para citronar la cebolla Y ya que está así doradito Lo encuentro en el ayúdum Ya que está citronada Cuando empiece a estar transparente la cebolla Le vamos a poner los chiles Como este está finamente picado Se fríe rápido Ya que empezó a cambiar el chile de color Vamos a ponerle el jitomate Y seguimos revolviendo Ya que se frió un poquito el jitomate Vamos a ponerle allí El orégano que lo vamos a remolir con nuestras manos También le vamos a poner la cucharita de consomé Y seguimos revolviendo bien bien Ahí también le vamos a poner un poquito de sal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya que el jitomate empezó ya soltando todo su juguito Que no es mucho Le vamos a poner nuestra coliflor molida Rallada Y vamos a revolver bien bien ¡Suscríbete! 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 Y lo vamos a dejar allí que se cocine por unos dos minutitos Con la tapa puesta Ya pasaron dos minutitos Lo vamos a retirar del fuego Esto se coce rapidísimo, ¿eh? Dos minutitos y ya está Más bien como unos cuatro desde el principio Vamos a retirarlo del fuego Y ahorita nos vemos A mí me gusta acompañarlo con un par de huevos estrellados Y así nos quedó nuestro arroz De coliflor A mí me gusta con un buen par de huevos estrellados Y ahora lo vamos a probar Amigos Llegó la hora interesante Vamos a probar nuestro arroz De coliflor Tampoco no se ve apetitoso Mira, parece bien arroz Déjame ir, pongo las dos manos Para engañar Esta re que te viene Este es un arroz Que no le hace mal a la gente Que sufre de presión alta Mira, y el huevito tiernito Mira, y el huevito tiernito Tampoco no parece una rosa a la mexicana Tampoco no parece una rosa a la mexicana Tampoco no parece una rosa a la mexicana Todavía está como No, no Tiene la misma consistencia del arroz Se siente Casi como el arroz Está delicioso Es nutritivo Es un arroz Es un arroz que no le Perjudica a los que tienen la presión alta O a los que por alguna razón No pueden comer arroz Este es un buen sustituto Así es de que Anímate a prepararlo Es bien rapidito Bien facilito Y bien económico Porque Tiene bien poquitos ingredientes Tu amiga Fanny Te lo recomiendo Ya me hice un comercial Llegó la hora de los saludations Hoy vamos a mandarle saludos Alina Mesa Hola Doris García Felicitas Castro Aguilar Roxana Monreal Hola María Martínez Núñez Sandra Leal Mari Soñadora Hola Juli M Cristiano 316 Briones María Ochoa Martín Sierra Y Ángel Sanclago Gracias por verme Este Después seguimos mandando saludos Ok Nos encelen Si no te has suscrito a mi canal Te invito a que lo hagas Es gratis Ya es tiempo Gracias por darle manita arriba a este video Por compartir el video Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar Bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye Gracias por ver el video.